a este bonito mundo de la fotografía, que hayan estado indagando y lo principal, probando, practicando, que realmente la diferencia lo hace la práctica. Sería bonito si antes de iniciar alguien tuviera alguna experiencia, algún testimonio de que pude hacer una foto, por ejemplo, colocando algún elemento dentro de la regla de los tercios y vean una diferencia, y vean fotos con mejor sentido, recordar lo que vimos la otra vez del balance de las fotografías en cuanto a la exposición de la luz, recordar que el sobrevuelo que hicimos fue muy básico, logramos llegar hasta lo principal, lo básico, lo elemental de composición, que como les decía yo, sigue siendo muy rudimentario donde anduvimos, falta muchísimo, pero aquí vamos a ir poquito a poco, las veces que podamos, reitero, será un gusto, y ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a ir un poquito más despacio, tengo en realidad, lo preparado es más puntual, enfocado, continuar con la parte de composición fotográfica, ocho tips de cómo componer, y luego también vamos a ver consejos directos, prácticos y útiles de cómo hacer fotografía. Importante, ya en este punto, es cierto que estamos hablando de fotografía móvil, y reitero y retomo lo visto en la primera charla, fotografía móvil es toda aquella fotografía que hacemos con elementos móviles, con dispositivos móviles que no sean cámaras, ¿verdad? Puede ser una tablet, puede ser un celular, cualquier otro dispositivo que tenga una cámara y que nos permita tomar fotografías. Sin embargo, los conceptos que estamos retomando para composición son aplicables en todo tipo de fotografía que hagamos. Ojalá, y de acá mismo se pueda armar en algún momento, el interés y hasta podríamos ver ya temas directamente con cámaras profesionales, al menos con cámaras de SLR o de un manejo que permita ahondar y profundizar otras técnicas que sí permiten ese uso completo y complejo de los elementos. Me alegra leer a Scarlett, que dice que estuvo haciendo unas fotos en estos días y que siente que con el encuadre de los vértices le quedaron mucho mejor. De hecho, cuando uno empieza a practicar y se da cuenta lo que está haciendo y que ya una foto no se ve como se veía antes, solo por el hecho de colocar al sujeto principal en uno de los vértices de la cuadrícula de los tercios, ya uno nunca más vuelve a tomar fotografías igual. Ya a partir de ahí empieza a pensar con esa mente compositora de imágenes, ¿verdad? Y bueno, en buena hora Scarlett y estoy seguro que todos ahí han estado practicando e intentando poner en práctica lo visto. Voy a compartirles ahorita un poquito de lo que preparé para seguir conversando. Quien quiera participar durante incluso la exposición, adelante. Continuamos con esa premisa de que no hay que pedir permiso, solamente se mete y aporta pregunta, que todo tipo de pregunta vale. Vamos a buscar. ¿Dónde tengo esto? Pregunto si pueden ver la pantalla, la presentación. Sí, sí se ve. Aún no está en modo presentación, pero sí se ve la pantalla. Correcto. Sí, sí se ve. A ver. Ahí estamos. Perdónenme. Ahora sí estoy adentro. Listo, disculpen. Es que estaba en la... Estoy en la oficina todavía y estaba cerrando cosillas. Bueno, vamos a tratar de entrar a la primera parte. Al primer tip que de hecho esto lo vimos en el taller pasado. Identificar el centro de interés fue una de las cosas que les hablé mucho y fui enfático en que es uno de los elementos principales para poder componer una fotografía, que es distinguir, distinguir qué es lo que yo quiero que sea el protagonista de mi plano, ¿verdad? Dice que cada fotografía debe tener por lo menos un centro de interés. ¿Esto qué quiere decir? Recuerdan, dentro de los tres elementos de la fotografía, que debe tener una correcta fotografía. Habíamos visto el manejo de la luz, la composición y la historia. Bueno, una historia no es historia si no tiene protagonistas, ¿verdad? Básicamente es eso. En un plano tan sencillo, tan directo y tan práctico y tan sencillo como la del perrito que vemos ahí en la esquina superior izquierda, queda clarísimo, ¿verdad? No hay... Bueno, aparte que ahí sí hay una técnica de composición, además de trabajar los planos y un efecto bokeh, que se llama técnicamente. Es hacer esa diferencia de enfoques del elemento principal con el fondo. Ahí queda clarísimo que hay un elemento, un centro de interés y nada más. La mirada no puede ir a ningún otro lado más que al elemento que yo quiero destacar, ¿verdad? Las preguntas que pongo ahí, ¿de qué se trata la foto? O sea, quien vea la fotografía, cuando yo tome por referencia este tip de composición, va a saber de qué se trata la fotografía automáticamente, ¿verdad? Y dice que debería ser obvio para cualquiera que mire la fotografía entender lo que queramos enseñar con la foto. Esto es lo que se denomina como el centro de interés. Entonces, ya repito, creo que en algún momento habíamos pasado por acá y es importantísimo, ¿verdad? Así que anotarlo como uno de los tips de composición. Me confunde un poco esta parte porque en la lección anterior se había mencionado la importancia como de que se colocara en la ley de tercios y esto, y creo que habías dicho, es muy importante que nunca se coloque como en el centro. Y en este caso está en el centro. Entonces, si este es un tip, ya no sé cuándo, o sea, cuándo está bien que sea en el centro y cuándo no. Claro. ¿Cómo conjugamos? De hecho, la palabra composición va en eso, en componer elementos en donde yo tengo que valorar si la foto como tal va dentro de la regla de los tercios, ¿verdad? Si la voy a componer como una foto simétrica. En este caso, si yo hago una desfragmentación, digamos, de la foto como lo dije antes, el tipo de composición que se utiliza es de efecto bokeh. Es un elemento principal y al fondo un desenfoque total. Sin embargo, si lanzas los ejes de la cuadrícula, ves que el ojo derecho, digamos, del perrito, podríamos ubicarlo allá dentro del vértice superior izquierdo también. Un poquito lanzado arriba, diría yo, ¿verdad? En efecto, yo diría que esa fotografía no está estrictamente ubicada en la regla de los tercios, como tú, en efecto, lograste descifrar y ver. Pero sí importante, bueno, aquí el punto, ¿verdad?, que acentúa el tip es el centro de interés. Entonces, ahora, repito, a partir de que yo determino el centro de interés según el entorno que tenga, según como yo voy a analizar, recuerden algo que les dije la otra vez, antes de yo tomar la foto, ya yo en la mente debí proyectarla, desde dónde la iba a tomar, cuál iba a ser, bueno, en el caso de nosotros que no usamos o que ya usamos menos el celular, qué tipo de lente voy a usar, si un angular, si un gran angular, si un ojo de pez, si más bien necesito un telefoto. Toda esa preparación para la foto tengo que hacerla y dentro de esa preparación es qué regla voy a usar para componer, cómo me voy a dar cuenta, repito, donde esté. Voy a ver la situación en que esté, si el movimiento, si el sujeto, lo que está haciendo, si la luz me permite componer según tal. Todo esto va a delimitar poco a poco los ideales de la composición, ¿verdad? Pero siempre tratar de seguir la guía. Punto, punto porque sí, en efecto, no hay un estricto sometimiento a la regla de los tercios, pero el acento iba por la parte del centro de interés. Entonces, definir el centro de interés, si va a ser uno o varios y definir cómo se va a componer. Sí, mi recomendación es que siempre tratemos de meterlo dentro de los ejes de la composición de los tercios o alguna otra que vayamos a usar, que vamos a ver algunas ahora. Y sí, también, no tratar de no centrar nunca los elementos. Entonces, a menos que vayamos a formar, por ejemplo, una fotografía absolutamente simétrica. Que en la del ejemplo, como te digo, es cierto que no está bien definida. Creo que ese es el punto, ¿verdad? Entonces, bien que lo identificamos y que sea ejemplo, pues, para corrección. Que no sea para confusión, como dijiste. Mantengo lo dicho. Tratemos de ubicarlas en los ejes. Que acá el ejemplo iba sobre la parte del centro de interés, pero que sí tenemos que tener eso cuidado. Gracias por la aclaración. No, no, no. Valiosísimo el aporte. Y otra vez, genial que lo hayas podido ver. Quiere decir que sí estamos entrenando la mirada, el ojo, en esos detalles que son súper, súper importantísimos. Salió un toquecito de la ventana completa porque veo que hay actividad en el chat, pero no lo puedo ver desde acá. Por eso me estaba moviendo un momento para ver si es que alguien tiene alguna otra observación. Yerika, podría depender del ambiente si se quiere o no que resalten los elementos que rodean el elemento correcto. De hecho, toda la composición va a depender del ambiente, en efecto. Y pues no, que de hecho, que se vayan integrando más gente. Ojalá que siga siendo enriquecedor todo esto. Continúo. Rellenar el encuadre. Esta regla puede parecer bastante obvia, de hecho, pero lo cierto es que muchas veces fallamos en aplicarlo. Rellenar el encuadre. Es que si queremos contar algo en una foto, tenemos todo el plano para contarlo. Debemos utilizarlo. Si yo tengo... Ok, voy directo. Esa foto que utilicé de ejemplo. Si ustedes ven la parte, la base de la fotografía, hay un edificio, es una foto arquitectónica. Y lo que quedó, lo que quedó ahí en la composición que realicé, mantuve la torre principal de la iglesia sobre el eje derecho que se forma en ese tercio. Sin embargo, no me quedé solamente ahí, sino que traté de llenar, según la infraestructura que tenía, la mayor totalidad del plano que tengo para utilizar. Y la composición se ve clarísima en dos elementos. Por supuesto que el sujeto principal que es la iglesia, y yo quise resaltar el atardecer que estaba haciendo en ese momento. Hay dos puntos de interés, el cielo como tal, y el principal elemento que es la parte arquitectónica, el edificio, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este punto, como bien dice ahí en la leyenda, es eliminar lo mayor posible todos aquellos elementos que me generen distracción respecto al mensaje que yo quiero transmitir con la foto. Básicamente es eso, y de eso se trata este tip. Hay que tener cuidado cuando estamos componiendo, cuando estamos... ¿Y cómo se dice? Cuando estamos sacando fotos, pasa mucho, por ejemplo, en las actividades, entre los amigos, actividades familiares, ya luego... Bueno, yo no sé aquí cuántos han tenido la experiencia de sacar fotografías en eventos, pero eso es todo un reto. Por el hecho de que todo el mundo quiere sacar fotos, pero el fotógrafo, al fin y al cabo, es al que le están pagando por sacar las fotos. Y tiene que ver qué hace porque no salga la gente sacando fotos. Cuando toda la gente va a estar dentro del plano, dentro del objetivo del ente, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que rellenar el encuadre con el objetivo, con el elemento principal, e idearme la forma de que no salgan elementos distractorios. Decía el ejemplo de cuando hay reuniones con más gente, las manos, la basura que queda botada en el piso, tal vez... Una extensión que quedó ahí guindando en un tomacorriente. Ropa tendida, pasa mucho cuando vamos a sacar fotografías, principalmente retratos. Está así, ¿verdad? El cable lleno de medias y cosas. Si es parte del mensaje, si es parte de la historia, pues adelante, pues saquenla, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que se tiene que manejar y de lo que tiene que formar la mentalidad del fotógrafo a la hora de componer, ¿verdad? Es eliminar todos esos elementos distractorios para llenar el encuadre con lo principal que yo quiero mostrar, que yo quiero dar a entender, ¿verdad? En el mensaje de la fotografía. Importante este punto. Vamos con el siguiente. Trabaja el flujo. Y este va de la mano con un elemento que hablamos en la sesión anterior, que era trabajar con las líneas. De hecho, que aquí va a suceder algo similar. El flujo como tal, hay un montón de formas de entenderlo, pero de manera estricta es aquella inercia, es aquella sensación que tiene la vista de seguir un patrón, un camino. Si lo vean en la fotografía de ejemplo, tenemos unos elementos que utilizó el fotógrafo de esa fotografía, el fotógrafo que hizo esa captura, que también es parte de una de las reglas de composición, que era, que vimos la vez pasada, que es componer con patrones. Aquí él encontró en los faros de luz, en las bases de los postes, en la línea de la acera, diferentes líneas de guía que me van a llevar como en un canopy, realmente. Son líneas que me llevan hacia una nada, hacia un fondo, hacia un sujeto, hacia un elemento, que para mí va a ser el fondo de la fotografía. Y cuando digo el fondo, no necesariamente me refiero a lo que esté atrás, sino a dónde va a converger la fotografía, ¿verdad? Y en este caso, perdónenme que no pude mostrarla amplia absolutamente, pero al final, allá en el fondo hay un elemento principal que es una niña o un niño, con un adulto, ¿verdad? A la par. Y sí se trabajó cómo con esta regla, las líneas me llevan, dirigen la vista suavemente, directamente, sin interrupciones, a pesar que hay otro montón de elementos abstractos en el plano, la visual siempre va a ir hacia el elemento principal. Esto no se logra de la noche a la mañana, es cierto. Esto son fotografías que yo debo planificar. Es muy difícil que yo llegue y diga, ok, mira, allá hay un patrón y casualmente converge en tal elemento. Muchas veces yo tengo que preparar, condicionar esta fotografía. Por ejemplo, me pasó una vez en Caldera, creo que fue, en la acera que hay a la orilla de la calle, que tiene un montón de postecitos, logré hacer una composición de manera que puse al elemento principal que quería en uno de los vértices de la ley de los tercios, y que los palitos que estaban a la orilla de la calle formando un patrón derivaran al final al elemento que yo quería destacar. Pero eso fue que yo vi los palitos y dije, allá hay patrones. Y como hay patrones, voy a buscar un elemento que voy a poner allá y voy a tirarme en la acera de manera que pueda componer y armar. ¿Ves? Y ahí es donde les digo que no es casualidad y no es que yo me las encuentro. Y ahí empieza, tiene que aparecer esa parte, ese espíritu fotógrafo de armar la fotografía, ¿verdad? Y con esto lo que quiero decir es que requiere práctica. Al igual como pintar, al igual como cantar, al igual como interpretar un instrumento, escribir buenos poemas, buenos trazos, es necesario que igualmente practiquemos y estemos mejorando cada vez estas técnicas. La leyenda creo que sobra leerla, pero pues básicamente lo que he dicho es eso, crea una ilusión de movimiento, ¿verdad? Que me va a guiar la mirada hacia un elemento principal. Trabajar el flujo, ¿verdad? Es eso, el flujo de la mirada. Esta es lindísima, cuesta mucho hacerla también. Les digo, he tratado de sacar un, de dar un pasito más, de darles un poquito más de reto. Con lo visto la vez anterior, creo que podíamos tomar lo esencial, lo básico, para empezar a darle un poquito más de idea y sustento y forma a la composición fotográfica. Y ya lo que estamos viendo es básicamente teoría de composición, instrucciones específicas que debo seguir para crear un plan, una composición. Es un poquito más complejo, no estamos profundizando tanto como en efecto es, y lo que tenemos es apenas un ratito, pero sí nos deja la idea de lo que queremos o de lo que quiero que traten de intentar, de lograr, ¿verdad? Bueno, este, bueno, en este, ay, perdón. En este caso es jugar con la dirección. El tema de la dirección es similar a lo que vimos del flujo, ¿verdad? Y también crea una ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. Y acá lo que vamos a hacer es conjugar direcciones. Y queda lindísimo. Si yo pudiese, a ver si tengo aquí cómo hacerlo. Voy a ver si puedo dibujar un toquecito. A ver, a ver, a ver. Voy a intentarlo. Si ven estas líneas que yo puedo encontrar del tapete, de la alfombra en donde están los binoculares, ¿verdad? Van en posición directa con los mismos binoculares, hasta donde están enfocando los binoculares. Pero si ven, esto es como un vector. Yo no tengo una sola dirección, sino que tengo otras conjugaciones. Y lo que me hace el contraste que me genera esa sensación, son las líneas contrarias, que exactamente van en la dirección opuesta. Y esas líneas se generan acá, en la dirección contraria que tiene el gráfico de la alfombra, que van en contraposición a donde dirigen los lentes. Y yo las puedo ver de manera general durante todo el plano. De esta misma forma, puedo hacer de este tipo de composiciones principalmente en lo que es street, fotografía de calle, donde puedo encontrar elementos como aceras, como calles, como cableados, y conjugarlos con otros elementos, principalmente respecto a la dirección. No sé si se acuerdan también, y espero, la ley de la mirada que vimos en el taller anterior. Siempre la ley de la mirada, que podríamos, digamos, aplicarla, aunque no es el elemento humano. Pero en este caso, podemos decir que los binoculares tienen una dirección de mirada. Y eso determina, pues eso, la dirección a donde enfoca. Parecería que están viendo hacia la parte inferior izquierda del plano, mientras que tengo líneas que recorren hacia la parte superior del plano. Eso es lo que genera estas cosas, y que también podemos empezar a practicar en nuestras composiciones, ¿verdad? Anita Cerdes dice que es complicado, es aves, ¿cómo se aplicaría a un nado que no posan? ¿Huyen pronto? ¿No es igual con animales domésticos? ¿En aves, qué técnica puede utilizarse? Muy importante la pregunta, muy bonita. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente, y lo vamos a ver dentro de un ratito. Es esto, cuando vamos a sacar fotografía animal, spouting de cualquier tipo animal, tenemos un problema que a los animales, a menos que estén en un zoológico, que estén en cautiverio, que no es bonito que estén en cautiverio, pero bueno, a menos que los tengamos ahí, para lograr fotografías de calidad en animales, tenemos que utilizar lentes de telefotografía, o de tipo telefoto, con celulares, con telefonía móvil, en el 2021, lamentablemente Anita, es imposible, que vayamos a tener un equipo móvil, que nos permita sacar fotografías de calidad, digamos de este tipo, vamos a ver si puedo compartirle, solo a modo de interacción, alguna de lo que tenga yo por acá, pero sí, digamos, antes de pasar al siguiente tip, decir que con fotografía móvil, no vamos a, no vamos a lograr, este, sacar fotografías que sean de calidad realmente, para, para, para disfrutar con animales, quería compartirles una foto, pero, voy a dejar de compartir un momento, y volver a compartir, ahora sí, esa foto, creo que debería estarla viendo, aún así, no es con un, no es con un celular, claramente, es con un lente de 200 milímetros, en una cámara de SLR, semi profesional, tampoco es de gama alta, pero si ven, esa fotografía, ese periquito iba, no sé, te podría decir, a unos 10 metros de altura, y no sé a qué velocidad, pasarán esos bichos, pero es increíblemente, lo rápido que van, este tipo de foto, mejor dicho, no tengo yo, que esforzarme, para saber, cómo componerle, la mirada, o cómo hacerlos, que posen, porque, de hecho, que es en un contexto natural, y la misma expresividad del animal, pues ese es el atractivo de la foto, ¿verdad? En su ambiente natural, lo ideal, es poder, si están viendo las fotografías, que estoy compartiendo, pregunta, sí, sí se ven, ok, ahí, entonces, esa sí fue intencional, si ven, el periquito está, lo traté de colocar, en uno de los, de los vértices, del, del, de la regla de los tercios, en este vértice, superior derecho, y si ven, en la parte, inferior izquierda, vemos un poquito, de las ramas del árbol, donde estaba el perico, yo, intencionalmente, entendí, que si me quedaba, algún otro elemento, que pudiera complementar el plano, sería, hacia ese sector, de la fotografía, de donde venía el periquito, porque, hacia el otro lado, lo único que tenía, era cielo, y yo quería, que se supiese, que estaba en un árbol, verdad, digamos, aquí tomo, la fotografía de ejemplo, para decirlo, otro tip, de composición, y es evaluar el entorno, donde yo tengo, el elemento, este, paro aquí, porque si no, ya derivo en otras cosas, y solo que quería, contestarle a, a Anita, verdad, creo, que era la que hacía la pregunta, definitivamente, con celulares, no voy a lograr, este tipo de fotografías, o sea, esto sí, ya requiere otros equipos, y bueno, si yo tengo al, al animal cerca, y, no debo interferir, con la posición de él, él es libre, en su expresión, lo que sí puedo hacer, es tratar de ubicarlo, en una regla de composición, verdad, sea centrada, simétrica, sea dentro de los tercios, sea por medio, de elementos visuales, por medio de colores, por medio de patrones, que me dirijan la vista a él, pero, no interferir, con la expresión propia, del animal, voy a tratar, de volver, a compartir ahora, donde estábamos, y en el chat, no quedaba más, verdad, listo, listo, continúo con la siguiente, porque creo que el tiempo otra vez, me está agarrando, los elementos, los elementos repetidos, esto va un poquito, con lo que hablaba, de los tips de composición, verdad, la repetición de elementos, pueden ser, lo que sea, burbujas, peces, pájaros, lápices, lo que sea que yo tenga, que me genera un grupo, me va a funcionar, como elemento de composición, en un todo, y si ven, por ejemplo, en ese ejemplo, de la, de la diapositiva, hay una técnica, que es la profundidad de campo, para eso, en telefonía móvil, perdón, en fotografía móvil, con teléfonos, existen algunos modos, que aquí me voy a contradecir, porque yo siempre les he dicho, que no recomiendo utilizar modos, sino que trabajar, todo de la forma manual, mayor posible, pero si existen modos, que se llaman bokeh, que se llaman retratos, que se llaman primer plano, que me van a permitir, hacer este tipo de enfoques, que son enfoques, a muy corto, a muy corto rango, en donde yo puedo difuminar, con enfoque, el fondo, del elemento, el fondo del plano, y, la composición, radica, digamos, en la, optimización, del zoom, de ese enfoque, como se ve ahí, un contraste, muy bien definido, entre, el lápiz, con punta, color moradita, color lila, respecto, de los demás, de hecho, que solo ese, es el que tiene, la, el enfoque preciso, y los demás, son parte, de ese, de esos elementos repetidos, que yo utilizo, como composición, y repito, aquí yo lo puedo usar, con piedras, con árboles, con balones, con tazas, con todo lo que yo tenga, siempre, 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 va a ser, eh, un toque, que no falla, el utilizar, los, los elementos repetidos, en diferentes, en diferentes formas, ¿verdad? eh, logra, logra, eh, hacer composiciones, realmente, muy bonitas, y es algo que tenemos, siempre, al alcance, ahí, sería chivísima, que puedan, que puedan, eh, programar ustedes, sus fotografías, quiero decir, que, que si tienen en la casa, eh, bolinchas, por ejemplo, las ramitas de orégano, unas flores, que se cayeron de un árbol, que tengan cerca, eh, todo eso, ustedes puedan armar, elementos de grupos, así, de, 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 de repetición de elementos, en grupo, para, eh, para hacer composiciones, estoy distraído, porque estoy viendo, y quiero ver la foto, que compartió Carmen, en el grupo, y chivísima, y, y, quien se quiera animar, sería genial, también, que ustedes, eh, puedan poner sus fotografías, eh, compartirlas, y entre todos, también comentarlas, analizarlas, dice Carmen, que ella quiso hacer algo así, el domingo, que salía a caminar, porque, había ese halo, y, el día estaba totalmente gris, en Cartago, ajá, ajá, sí, es que, les voy, les voy a contar, estaba totalmente gris, y, los halos solares, se ven, solamente, cuando el día, está totalmente despejado, entonces, yo lo vi, y, se veía tan lindo, con ese árbol, que estaba esta, esta, ocasión, para que el árbol, dirigiera la vista al halo, porque, realmente, es como, como que no existía, porque, como estaba tan gris el día, yo creo que sí me funcionó, creo, Carmen, bueno, un montón de cosas, un montón de cosas chivísimas, lo que estás diciendo, creo que viene en la siguiente diapositiva, y si no, en la que sigue, que es algo, muy interesante, te me adelantaste, se llama, enmarque natural, y es utilizar los elementos, que yo tenga, en el entorno de la fotografía, para enmarcar, el elemento principal, volvemos, desde el inicio, y uno de los tips, que les dije, la charla pasada, era, que tengo que conocer, las limitaciones del teléfono, un sensor, de un celular, no puedo compararlo jamás, con el de una cámara, verdad, pero no quiere decir, que no puedo hacer fotografías, de alta calidad, en esta, me gusta mucho, bueno, haces una composición en vertical, que esa es otra cosa interesante, normalmente, cuando vamos a sacar fotos, chiquillos, usamos, o usted verá a la gente, usando el teléfono, así, en esta, en esta posición, vertical, traten de evitarla, al máximo, a menos que, el tipo de composición, que yo vaya a hacer, amerite, que sea así, por ejemplo, en este caso, la amplitud del árbol, si, si Carmen sacaba la foto así, es probablemente, que iba a quedar cortado, y que no íbamos a tener esa amplitud, pero para la mayoría, de las fotografías, siempre, 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 tratemos de componer, en esta posición, así, en horizontal, para iniciar, es lo mejor, les digo, bueno, se acuerdan, de la fotografía, de la cerveza, de la charla anterior, esa fue una fotografía, en vertical, en composición vertical, saber, cuándo utilizar, qué forma, y otra, es importante, y es parte de la práctica, y lo que quería decir, Carmen, no sé si tu teléfono, tiene la posibilidad, de ajustar, no sé, si la apertura, estoy hablando, pero para los que estuvimos, en la pasada, verdad, para regular, la cantidad de luz, que me está entrando, porque, la foto, quedó un poquito, subexpuesta, un poquito quemada, es obvio, verdad, porque le estamos sacando, una foto al sol, por más nublado que esté, por más gris, que esté el paisaje, tenemos que tener, mucho cuidado, tip, siempre que vamos a sacar, una foto al cielo, a la luna, al sol, al cielo en general, bajémoslo, bueno, la mayoría de teléfonos, tiene la forma, de que cuando tocas, el elemento, te permite, ahí mismo, regular, el flujo de luz, que vaya a entrar, bajemos, al máximo, siempre, 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 que vamos a sacar, una fotografía al cielo, bajémosle, ese sensor de luz, hay algunos teléfonos, repito, y no voy a entrar de nuevo ahí, pero las gamas altas, que permiten la regulación, ya del diafragma, como tal, lo que vimos de los F, entonces, se programa, un F alto, un F5, un F7, un F8, que, que limite, que limite, el, el, el diafragma, y así saquemos fotos más equilibradas, pero, pero genial, genial, muchas gracias por compartirla, Carmen, y está chivísima también, los colores, los colores, siempre, siempre, nos van a decir algo, ¿verdad? Existen, bueno, existe como tal, toda una teoría del color, no sé si alguien la ha escuchado, si alguien la conoce, pero, para componer, tenemos también que utilizar los colores, básicamente, desde los colores primarios, colores cálidos, y colores fríos, ahorita no voy a entrar a esa parte, en la foto de ejemplo, el modelo, como ven, no sirve de mucho, pero resulta, que, eh, el elemento, de composición, principal, lo que salta a la vista, lo que, realmente está haciendo, de sujeto principal, no es tanto el modelo, sino, el color, el abrigo, ese naranja, que está chillando, sobresaliendo, de los grises, además, hace un contraste completo, entre los tonos, fríos, y los tonos cálidos, que se pueden manejar, eh, para esto, les digo, existe, y ahí se anota, en la leyenda, muchísima literatura, al respecto, de la psicología, del color, ¿verdad? eh, por lo simplemente, resumiremos, que el color, tiene una importancia, determinante, en toda, toda, toda composición, Steph, si quieres participar, solamente, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, quería consultarle, eh, ¿cómo se hace, para hacer este enfoque, digamos, que se hace, en el centro, la imagen, lo que decías, del color, ¿verdad? Es que yo le he tratado, a veces, hacerlo en la fotografía, a veces me ha salido, pero por pura chiripa, como dicen. ¿El, el enfoque, me dices? El enfoque, así como le hiciste, en esa fotografía, que fuera, el color, específicamente, en el centro, y, que sea lo más relevante, a mí me ha salido, pero por chiripa, como dicen. Sí, este viene, para la charla, número tres, porque, ahí lo que hay, es una edición, eh, que es la, la segunda parte, ya cuando aprendemos, a componer, cuando tenemos, los conceptos básicos, de composición, y del uso, de la cámara, sea para teléfono, o para cámara completa, eh, ya pasamos, al siguiente pasito, que es exactamente, la, el trabajo, de postproducción, o trabajo de edición, que a día de hoy, en los, en los, las aplicaciones, de, celulares, tenemos, casi, 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 que el nivel profesional, que se maneja en los estudios, eh, bueno, para, para los que están más, adentrados, en todo este mundo, eh, el suite creativo, de adobe, con las herramientas, de Lightroom, Photoshop, en menor medida, pero ayuda a limpiar, alguna foto, eh, que es, digamos, el kit básico, que se utiliza, esa foto, está editada, en Lightroom, y lo que se hace, o lo que hice, en este caso, es, bajarle, la saturación, de color, a todos los elementos, principalmente, a los rojos, a los verdes, a los azules, y darle enfoque, a los naranja, darle, una mayor saturación, eso se maneja, por canales, de color, eh, ya te digo, aquí, si estamos hablando, de, de, de un trabajo, un poquito más, que va un poquito más allá, eh, pero, que lo que hace, es acentuar, la intención, de la foto, si yo no tuviera, el manejo, en postproducción, puedo hacer, estas fotografías, también, que tengo que hacer, con lo ya conocido, manejando, una composición, eh, idónea, manejando, la luz, y ahí sí, ya tengo que ir, e intervenir, en la puesta, eh, de la escena, entonces, voluntariamente, el fotógrafo, va a armar, su set, entre comillas, o su plano, con colores fríos, con colores más grises, de manera, que yo pueda trabajar, por ejemplo, a favor de luz, y que al plano, que voy a tomarle, me le va a dar, una, eh, iluminación, mayor, o menor, según la quiero, y ahí sí, resulta, que lo que quiero, eh, o la composición, que quiero trabajar, será con, eh, con un, con una flor, con un atuendo, que tenga un modelo, específicamente, y obviamente, la composición del color, ¿verdad? Que es la otra parte, de la que estamos hablando, que es esa interacción, entre colores cálidos, y colores fríos, si ustedes ponen en Google, eh, colores complementarios, les va a aparecer una estrella, o una roseta, a, una flor, con los diferentes colores, y cómo debo complementar los colores, por ejemplo, el naranja, con el morado, que el azul, clarito, con el amarillo, eh, rojo con verde, esas, esas combinaciones, están establecidas, teóricamente, dentro de la psicología, del color, y, desde luego, que ahorita, no vamos a tener tiempo, por eso, ni, ni me molesté en poner, porque es un poquito, ya un paso más, que tendríamos que dar, que bueno, si Dios lo permite, vamos a ver, si continuamos, con, con estas charlas, pero ustedes, si pueden irla, irla, irla investigando, ir dándose cuenta, lo que yo quiero, simplemente, es ponerles, que podemos componer, con los colores, que también lo vimos, en la charla anterior, y ahorita estaba, pues, pasando otra vez, por ahí, ya, creo que me consumí el tiempo, quien tenga que, bueno, todavía me queda un ratito más, quien tenga que salir adelante, voy a intentar llegar hasta, hasta el final, y, y no, aquí, aquí seguimos, les hablé, la vez anterior, de esto, y quise traerles, nuevamente, un poquito de teoría, el interés, de los grupos de tres, o la regla de los impares, también se puede llamar, que es, es un único elemento, puede transmitir, soledad, o aislamiento, con dos elementos, una foto puede quedar, demasiado bien equilibrada, o sea, estática, eh, como una balanza, dos elementos, solamente, con cuatro, volvemos a lo mismo, volvemos a equilibrarnos, pero siempre que trabajemos, números impares, como, eh, bueno, el uno, incluso, tres, cinco, le vamos a dar, esa dinámica, ese desequilibrio, digamos, controlado, a la foto, esta parte, eh, ahí está, no lo puedo explicar bien, y es un tema, que es que ya, el psicológico, que lo han, identificado, los, los, los profesionales, realmente, en esto, y es, por qué, las fotografías, se ven mejor, cuando usamos elementos, de tres, eso, es una, es una práctica, que se hizo regla, y a partir, de hace mucho tiempo, cuando vamos a componer, grupos específicos, manejemos, o intentemos, siempre manejar, tres elementos, verdad, cuando sean cosas así, y, este, inténtenlo, hagan, hagan el esfuerzo, con los aleros, de la mesa, con, con los cactus, quien tenga, quien tenga cactus, o, o, este, las otras, las suculentas, cachorros, perritos, conejos, elementos, traten de componer, siempre, en grupos de tres, hagan la prueba, poniendo, dos elementos, o, componiendo, con tres elementos, y van a ver, la diferencia, esa, es, es muy chistosa, porque, no, no vincula, nada, extraordinario, simplemente, el agregar, siempre, números impares, en la composición, y nos va a dar, fotografías, mucho más interesantes, y, ay, mira, me faltó esta foto, el enmarcado natural, existen elementos, que pueden ayudar, a, a poner un marco, al centro de interés, de la fotografía, este, a veces, son muy, evidentes, a veces, nos arman, voy a, voy a buscarla, perdónenme, porque, porque está feo, que no, que no la ponga, pensé que la había puesto, tenía una fotografía, de ejemplo, que calzaba perfectamente, con lo que les estoy diciendo, y me da pena, ah, no, póngala, póngala, que este grupo de estudiantes, es bien exigente, me, me van a bajar puntos, espérate, estoy buscándola, bueno, voy a, voy a, voy a, voy a, tratar de presentar, creo que la tengo aquí, déjame, checar un toquecito, uy, no, bueno, igual, tomo un ejemplo, son, son, son basiquísimas, y, y aparecen en, en todo lado, parece, parecen extraordinariamente, difíciles de componer, pero cuando ponemos atención, y pensamos en fotografías, antes de sacarlas, nos damos cuenta que, que sí son posibles, que sí son posibles, voy a descargar esta foto, para ponerla solamente de ejemplo, ay, mira, aquí tengo una foto, que sirve, de, de ejemplo de patrón, bueno, estamos hablando de marques naturales, ¿verdad? y, esto es clarísimo, esto es clarísimo, antes de, antes de, antes de volver a los tips, no entra tal vez en, en una parte natural, como una roca, como un árbol, pero es un elemento que estaba ahí, que yo no puse, que yo no, que yo no, yo no llevé, artificialmente, sino que fue un elemento, que encontré, en el entorno, y resulta que armé, una composición, en base a, a lo que había, y logré enmarcar, ser un elemento, que me haga, de máscara, para el sujeto principal, que yo quiero, de antesala, un elemento, no distractor, sino, incluyente, dentro del marco de la fotografía, sin quitarle, el mérito, y, el papel protagonista, al, al elemento, esencial de la foto, que en este caso, es el, es el barco, ciertamente, es una fotografía, este, centrada, pero simétrica, en ambos ejes, tanto vertical, como horizontal, y aunque yo les diga, que el elemento principal, es el barco, estoy seguro, que aquí la mayoría, me va a decir que no, que no, que no es el barco, que es la cadena, bueno, esa es una forma, de composición, con enmarcados naturales, y, creo que tenía, una más, aquí no se ve muy bien, igual les comparto, solamente, para, para que quede, pues, clarita la, la idea, verdad, aquí está, bueno, es difícil encontrar, lugares como estos, pero lo que sí podemos encontrar, son cortezas de árboles, lo que sí podemos encontrar, este, son puertas, uy, perdónenme, que es que, hoy, ha estado de locos, y estaba en la oficina, no pude prepararlo desde casa, tengo una foto, que, si nos volvemos a ver, se las, se las enseño, en donde, hago un, enmarcado, con una puerta, de, de, de un local, y, la foto es hacia, un, un ambiente, de aire libre, pero, lo que hago, es una, como una especie de viñeta, a través de la puerta, esto funciona mucho, a través de marcos de ventanas, a través de marcos de puertas, a través de orificios, por ejemplo, tengo, una hoja, y la hoja tenía un huequito, en algún momento, o forma un espiral, yo puedo, por medio de todos esos elementos, crear, enmarques naturales, para componer, estos son, como les digo, una infinidad de tips, que podemos encontrar, para, para trabajar, y para componer, que ya aquí, la creatividad, queda, abierta, completamente, para, para lo que nosotros, queramos hacer, y componer, e inventar, verdad, este, estos eran los ocho tips, que tenía, directamente, y consejos, rápidos, voy a hacerlos, en diez minutos, consejos de oro, para tomar fotos, móviles, y muchos de estos, ya los habíamos visto, anteriormente, pero quiero recalcarlos, voy a hacerlos, rapidísimo, para, para cerrar, solamente, anotarlos, por ahí, y acordarse, siempre tenerlo, en mente, tanto para fotografía, móvil, como para fotografía, profesional, como para cualquier, tipo de fotografía, la mejor cámara, es la que yo tengo, en ese momento, y, el estado de la cámara, es el paso, número uno, nos recordemos, que, lo que, haya, entre el lente, y el elemento, el sujeto principal, de la foto, mientras menos cosas, yo tenga en medio, mejor calidad de foto, voy a tener, las partículas, de polvo, la grasa, de los dedos, del pollo, de la comida, todo eso, va a interferir, en una mejor calidad, de foto, mantener, la óptica, o el lente, de la cámara, en el mejor, estado posible, eso tip, tip uno, siempre, verdad, muchas veces, se nos olvida, y más en los teléfonos, que los llegamos, y los ponemos por allá, de cualquier forma, yo entiendo, que muchos de nosotros, pues no nos dedicamos, a esto, para ganarnos la vida, si fuese así, de fijo, cuidaríamos, los lentes, pero de una manera, exagerada, es un tip importante, verdad, que siempre tenemos, que considerarlo, tener en mente, que tenemos que cuidar, el elemento óptico, siempre, obviamente. Me causa curiosidad, con esta imagen, que acaba de pasar, donde había, un lente, sobre el celular, bueno, yo al menos, nunca he tenido acceso, a esta clase de dispositivos, que se le agregan, a los celulares, pero, digamos, vale la pena, hacer inversiones, de este tipo, en modificaciones, de un celular, o ya de plano, mejor, una cámara. Si se quiere divertir, si le sobra la plata, vale la pena, si tiene altas expectativas, no, no sirven, los lentes funcionan, dentro de la cámara, los lentes funcionan, para lo que fueron hechos, y estas son extensiones comerciales, que son vacilonas, te digo, para divertirse, para lograr, alguna cosita interesante, puede lograrse, alguna foto, en donde, en donde haya, una mejora, en, en la intención, de la foto, más, no así, en la calidad, incluso, en fotografía profesional, siempre, bueno, hay una máxima, hay un dicho, verdad, que mientras, mientras menos óptica, tenga, mejor calidad, voy a tener, ¿qué significa eso? que hay fotógrafos, que vienen, y ponen el lente, y además del lente, le ponen una extensión, de, de, de longitud óptica, y además, luego le ponen un filtro, para, para que, controlar la luz, y después le ponen un parasol, y un montón de cosas más, que viene a ser, mercado, simplemente, eso más bien, va, en detrimento, de la calidad de la foto, mientras menos cosas, tengamos en medio, mejor, así, te lo resumo, digo, si te quieres divertir, y, y te sobra el recurso, de por sí que no son muy caros, pero, lo puedes intentar, pero no tengas altas expectativas, de que vas a tener, fotografías de mejor calidad, ¿no? Permiso, permiso, una consulta, ¿estas celulares, que traen cuatro cámaras ahora, en comparación a las cámaras, profesionales, ¿cómo va? No sé si habías estado, la, la sesión anterior, este, por ahí lo habíamos explicado, bueno, este pedacito, tiene, tres lentes, creo, ¿qué sucede? Luego, luego, lo puedes investigar, o preguntarme en directo, las distancias focales, en una cámara profesional, se trabajan, con diferentes lentes, si yo quiero sacar un retrato, de primer plano, tengo que montar, un lente de 50 milímetros, entre, 20, 25, y 50 milímetros, hay lentes, que tienen rangos, de distancia focal, el famoso, 18-55, que va de 18 milímetros, a 50 milímetros, es un rango, digamos, amplio, para sacar fotografías macro, y, y, y de gran angular, digamos, de buen angular, los grandes angulares, más bien son, lentes, desde los, 5 a los 14, 18 milímetros, y, los lentes, por ejemplo, telefotos, para sacarle fotos, a las aves, como preguntaron antes, ya son lentes, que van, desde los 70 milímetros, hasta los 600, y, incluso más, normalmente, se trabaja, de 70 a 300 milímetros, ok, esto que te estoy diciendo, es lo mismo, en un teléfono, este lente, este lente, y este lente, funcionan, independiente, solitos, cada uno, cuando yo voy a sacar una foto, con un teléfono, que tiene cuatro lentes, no estoy usando, los cuatro lentes, simultáneamente, para sacar la foto, no me va a dar, una gran calidad de foto, lo que está haciendo el teléfono, es que me tiene a la disposición, cuatro lentes, para sacar diferentes tipos, de fotografías, por ejemplo, uno de esos lentes, trabaja en el modo, de retrato, o en el modo macro, o en el modo bokeh, otro va a trabajar, para el modo panorámico, y tal vez, alguno vaya a trabajar, con algún zoom, que tiene, ya ahí, estamos hablando, de teléfonos, de gama alta, que tienen un zoom, respetable, pero si, ya te digo, iPhone 12, este, la serie S, 20, 30 Galaxy, que ya te digo, son teléfonos, de muy alta gama, que si tienen zoom, funcionales, bueno, cada uno de los lentes, lo utilizan, para, para diferentes funciones, no es que, con los cuatro lentes, va a sacar una super foto, porque tiene más lentes, no, no, no se trata, de eso, ok, les decía, agarrar bien el teléfono, muchas veces, en la emoción, principalmente, cuando estamos en la playa, cuando estamos, en una actividad, cuando estamos con gente, actividades deportivas, actividades recreativas, vienen los accidentes, vienen los accidentes, con teléfonos en piscinas, con teléfonos en, en charcos, con teléfonos que se fueron, y se marcharon, y no volvieron, sujetar bien el teléfono, no sobra decirlo, pero es, es importantísimo, mucha luz, o poca luz, es importantísimo, entender, que tenemos un teléfono, tenemos un sensor, bien pequeñito, un teléfono, nos cuesta, entre los, 100 mil colones, a los, 300 mil colones, voy a hablar, digamos, en ese, en ese rango, verdad, una cámara, nos va a costar, entre los, 300 mil colones, en adelante, hasta los, hasta 4 millones, de colones, tiene sentido, que, que la cámara, tenga rendimientos, diferentes, no con ello, que no podamos, tomar fotos, con buena calidad, bueno, para eso, tenemos, que buscar entornos, con una buena iluminación, mientras más luz, mejor, yo puedo regular, el acceso de la luz, y ahí se cumple, el dicho, mejor, que sobre, que falte, yo puedo regular, cuánta luz, voy a gestionar, en la captura, lo que no puedo, es, sacar buenas fotografías, si no tengo luz, fotografía, o sacar fotografías, como lo dije, la vez anterior, es, pintar con luz, yo estoy, capturando la luz, y, y, y tratando de hacer, composiciones, y manejos, que me favorezcan, a lo que quiero expresar, necesito luz, siempre que vayamos, a tomar fotos, con el celular, recordemos, que es un dispositivo, más reducido, en cuanto a, a calidades, y a manejo de luz, y con, y con sensores, más limitados, respecto a cámaras, profesionales, entonces, cómo vamos, a, a, a solventar eso, bueno, trabajar, con mucha luz, trabajar, con buena luz, evitar usar el flash, aunque no me lo, aunque no me lo crean, evitar usar el flash, lo mayor posible, a veces nos va a funcionar, pero los flashes, que tienen los teléfonos, no son luces, de manejo, idóneo, a los, receptores, a los sensores de luz, que tienen las cámaras, de los, de los celulares, si está todo apagado, y no me queda de otra, puedo intentarlo, pero también, evitar eso, ahora lo dije, cuando hablamos de las, de las, de las aves, no utilizar el zoom digital, evitar usar el zoom digital, tal vez sería, la forma en como, lo debí poner, el mejor zoom, son mis pies, si yo quiero sacar una foto, de una flor, bien bonita, bien de cerca, voy donde está la flor, y le saco la foto, como quiero, si yo tengo, una cámara, profesional, con un lente, de telefoto, de 600 milímetros, desde, 100 metros, de distancia, puedo ajustar el lente, y sacar la foto, los zoom, de los teléfonos, son zoom digitales, no son zoom, ópticos, solamente, las cámaras, profesionales, manejan zoom ópticos, la recomendación, es, no utilizarlo, si no queda de otra, si estás, ya cerca del elemento, y ocupas, aplicar una de las cosas, que vimos al inicio, que es llenar el plano, bueno, yo puedo hacer un ligero zoom, que no me afecte la calidad, y que me ayude a completar bien el plano, pero no exagerar en el uso, de los zooms, eso nos va a dar siempre fotos, mejores, desactivar el flash, ya lo acabo de decir antes, anteriormente, y, tres consejos no técnicos, que quería decir, así por encimita, ya estás, lo último, borrar fotos, esto nos pasa a todos, profesionales, no profesionales, y, y a todo el mundo, créanme, no vamos a utilizar, las 100 fotos, que sacamos, solamente una, dos, o tres, es mentira, que todas esas fotos, van a, van a funcionarnos, si nos van a funcionar, para saturar el teléfono, y especialmente, en el caso de la fotografía móvil, pasa mucho, ahí, bueno, a día de hoy, los teléfonos, sacan fotos, ya bastante pesaditas, de 8, de 10, 15, y hasta 20 megas, según, según el teléfono que tengamos, y estamos diciendo, que, en 10 fotografías, de 20 megas, ya tenemos 200 megas, de almacenamiento, que estamos consumiendo, con fotos, que nunca vamos a utilizar, y ahí, yo me suscribo, de primero, es una costumbre, que he ido haciendo, después de una sesión, después de un trabajo, ya sé, que tengo, mis tres fotos, que yo quería, que logré, y eso es, eso es, no hay más, es mentira, que voy a utilizar, esas 100 fotos, que gasté, intentando lograr, la foto buena, borrenlas, no nos dejemos, ese montón de fotos, son buenas prácticas, y por eso, son consejos, no técnicos, respecto al compartir, y al no compartir, eso es todo un tema, verdad, la recomendación, es esa, no es compartir, todo lo que saquemos, y tal vez, y tal vez, esto ha dirigido, más a aquellas personas, que si ya tienen, un perfil más, de producción, de trabajos fotográficos, que ya se reconocen, no es una bonita práctica, llegar, y ver, que se publica una galería, con 15 fotos, y resulta, que las 15 fotos, la única diferencia, es que en una, sale viendo para allá, en otra, sale viendo al lado contrario, en la otra, cerró un ojo, y al fin y al cabo, es pues lo mismo, verdad, no es compartir así, a lo tonto nada más, ni tampoco no compartir, sino, de las 100 fotos, que sacamos, las 3 que nos funcionaron, bien, podemos compartirlas, lo demás, crean, que no es necesario, compartirlas, y por último, nadie tiene la razón, absoluta, ni existen fotos, feas, ni fotos bonitas, esto lo dijimos, la charla anterior, existen fotos correctas, existen fotos bien compuestas, existen fotos, con un buen manejo de la luz, existen fotos, que utilicé, una regla, una ley de composición, un patrón de composición, existen, y esto es muy importante, no lo he dicho hoy, lo dije la vez pasada, existen fotos, que cuentan una gran historia, y tal vez no tienen, una gran composición, y tal vez no tienen, un gran manejo de luz, pero cuentan una gran historia, en ese momento, donde la tía se cayó patas arriba, jugando con el sobrino, y yo le pude captar el momento, no me preocupé, cómo estaba componiendo, si estaba ubicando, en ley de tercios, si tenía una foto equilibrada, con el mejor encuadre, y ajuste, de afragma, y velocidades, si, no, 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 o sea, no hay fotos, perfectas, buenas, o bonitas, hay fotos, bien hechas, y una cosa, que vamos a tener, casi siempre ahí metido, entre ceja y ceja, es ver, cómo sacan fotos, los demás, si ustedes entran a Instagram, van a darse cuenta, que existen, mil fotos, y yo voy a querer, hacerlas igual, sí, es bueno tener la inspiración, es bueno ver lo que hacen, los que saben hacer las cosas, y tratar de sacar lo bueno, para hacer lo mío, pero siempre, 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 tratemos de encontrar nuestro propio estilo, y que no nos dé miedo, salirnos de una regla, para componer algo, que esté en mi mente, que esté en mi corazón, que esté primero, en mi concepción de foto, antes de hacerla, ese es el consejo, que siempre, que siempre les doy, antes de capturar, antes de tomar la foto, yo ya debí visualizarla, yo ya debí, entender cómo quería hacerla, cómo es el resultado final, que quiero, y que eso vaya de la mano, con un estilo propio, con un estilo personal, sin tratar, de ser como todos, sin tratar, de sacar las fotos, como las sacan todos, o encasillarme, en estándares, no, 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 seamos, fotógrafos con criterio, artistas con criterio, bueno, en el caso de nosotros, estudiantes con criterio, y hacer las cosas, con una autonomía, y con un sello propio, ese es el consejo final, y bueno, hasta aquí, hasta aquí, llega mi participación, de hoy, había una mano levantada, creo que es Jarlene, sí, donde hay grandes cantidades de personas, que se yo, una marcha, una manifestación, y cosas así, ¿verdad? Y, por alguna razón, eso que uno cree, que si tomo un montón de fotos, va a contar mejor la historia, y pongo un montón de fotos, y aunque trato de que todas sean diferentes, siento un vacío, como que no estoy comunicando, ¿verdad? a través de esas fotos, tal vez, el sentir de quienes están ahí, y no sé cómo trasladar, o comunicar, eso, y le pongo un ejemplo concreto, que está muy cerca, el primero de mayo, ¿verdad? que generalmente sale una gran cantidad de personas, y todo, pero yo, al menos, en mi experiencia, nunca he logrado tomar una fotografía, o tres fotografías, que cuenten esa historia, ahora me encantará, poner en práctica, todos estos conocimientos, de estas dos charlas, que hemos tenido con usted, intentar ver cómo jugar con eso, pero, pero, en mi imaginación, no sé ni cómo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Algún consejo, digamos, cuando se trata, de tomar fotografías en masa, digamos, grandes grupos, o, o en este tipo de cosas, que me pueda brindar, yo se lo agradecería mucho. Sí, a todos nos ha pasado lo que decís, cuesta a veces encontrar, la comba al palo, decían los, los viejitos antes, eh, lo acabamos de ver, acordate la, la composición, en grupos, cuando vamos a trabajar con grupos de personas, con aglomeraciones, eh, siempre, 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 número uno, las reglas básicas de composición, si puedes trabajar sobre alguno de los ejes de la regla de los tercios, genial, eso no va a fallar, eh, si, si, si entre toda la multitud, vamos a encontrar un elemento que yo quiero destacar, trata de ubicarlo en alguno de los vértices de los tercios, y que lo demás complemente, eh, y, 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 y,